Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video de GTA V Online ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué fue eso? Pero eso es... 3, 2, 1, 2, 1 ¡Vámonos! Voy primera... No, ya empezamos ¿El de rojo quién contrae? Vale, me hicieron volar, claro que sí Odio que me empujen Odio que me empujen, encima siempre salgo mal parada Hacía tiempo que nos subía... Hacía tiempo que nos grabamos una carrerita de GTA, este... Sí, de este tipo Lo echabas de menos Tenía ganas de tocar el GTA Pero lo tengo abandonado La verdad ¿Que lo tenías abandonado? Sí, yo por lo menos sí, bastante Mira el trampo... Mira este, mira este, mira este ¿Dónde vas tú? No, que se me va el coche Yo voy quinta, ¿sabes? Porque me empujaron Por empujarme Dime Que me empujaron y voy quinta Bueno, volé, ¿sabes? Ya lo verás Volé Madre mía, madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está guapara? ¿Qué es esto? Estoy viendo una cosa que no me está gustando Una espiral Y a mí las espirales no se me dan bien Ay, Dios mío Sí, yo la estoy viendo ya también ¿Tú qué coche llevas? ¿De qué color? ¡Tía! ¡Mmm, tu tía! ¿Eh? ¿De qué color? Eh, espérate Estoy en el medio Sin quererlo ¿Y si no saben por dónde ir o qué? ¡Vamos! No sé Ah, vale Que fuera aquí Yo pensé que era por la... Es que hay una rampa troll ¿Ves? Ya empiezan a trolear ¿Y esto te lo pasas a la primera? Sí ¡De tercera! Yo no me lo pasaba a la primera Yo tampoco Ah, vale Ya te veo Blanca y negra vas tú Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! No, no, no Que se me va el coche Me cago en el tío Vale ¡Y exploto! ¡Ale! ¿Quién explotó? ¿Tú? ¿O yo? ¿Yo tú? Yo ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que ganar la partida Tenemos que ganar la partida Tenemos que ganar la partida ¡No! 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 Vale A ver, se controlo Se me cae el coche ¡No, no, no! Y se me cae el coche, tío Y me voy Y me exploto otra vez ¿Sabes qué pasa? Que si no empujaran Ya Es que coges el rebufo también Voy haciendo la gente Voy a ponerlo en primera persona A ver si así No, no, no Voy mejor No, no, no Pero no lo creo ¿Sabes? Porque lo que se dice Ir en primera persona Es un poco rollo No te me vayas coche Mi madre No veo nada No veo nada Pero da igual Yo sigo Yo sigo Yo sigo Yo voy en primera persona Yo no veo nada Yo también Porque si no Yo pienso que es muy difícil Pasarte esto Si no te lo pones En primera persona No, tío No, no, no Y se me va el coche Y se me va el coche Se me va el coche En el último momento Está el barcoche No lo sé No No sé Llegué Vale ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás primera? No te creo No te lo creo Sí Míralo No te lo creo Contémplalo Contémplalo Vale, me voy Pero bueno Espérate Es que iba de espalda Sí Lo pasé En primera persona Es mucho más fácil ¿En serio? Vamos Que sí Increíble, es verdad Cae dentro La gente explota Y no, cae dentro del puente El dichoso coche este Vale Pero son más vueltas ¿Sabes? Son tres vueltas Creo que puse tres vueltas Si no me equivoco No, el punto está para acá O sea Ah, ya empieza a trolear esto Troll total ¿Tú ya te lo pasaste? ¿Quién se lo ha pasado? Nadie ¿Qué va? Yo no me lo he pasado Puestos de fruta Y de todo hay aquí Puestos de fruta Las que más sufren En las carreras ¿Verdad? En las películas Se suele decir Vale, o sea Mira, porfa Porfa Aquí se vuelve otra vez A mi plote Por lo que más quieras Cae bien, cae bien, cae bien Dios, te amo Te amo mi coche Dime ¿Cuánto dura la vuelta? Son largas esto Sí, son larguitas Bueno, no, son largas Creo, no sé Vale, a ver Creo que es aquí Donde empieza la vuelta No, todavía no O sea, pusiste tres vueltas Me parece O sea, imagínate Sí, sí, puse tres vueltas Son muy largas No me digas que son muy largas Es bastante larga, eh Vale, pues estoy volviendo aquí Pero Vale, voy detrás de ti Sí, es larguita, eh Voy detrás de ti Está igual que esa larga No, en verdad no es larga Creo Lo que pasa es que el World Rye Ese te lo hace, parece que te lo hace Más larga de lo que es Sí, eso sí es verdad ¿Sabes? Vale Sí, eso sí es verdad Tienes razón ¿Alguien se suicidó? Vale, vale, sí Uy, no sé Que no, el nombre es raro, tío Dios, Esther va a primera No me lo creo Sí, voy a primera Esther va a primera Está revolucionando el GTA Sí Y ya me choco ya No, a ver Voy a llegar al World Rye este Bueno, el World Rye no, la espiral Ya no sé bien lo que digo ya A la espiral No es un World Rye Ah, es Es la espiral Vale, yo antes dije Vale, yo antes dije No da igual, una espiral Sí, por esto Que se me va mal Pero bueno, no importa Tranquilidad Yo pienso que si no te la Que es más fácil No ponérsela en primera persona ¿Sabes? Que no ponérsela Creo Sí, creo que es más fácil Creo, ¿eh? Ponérsela o no ponérsela Yo me lo voy a poner en primera persona No ponérsela en primera persona ¿Por qué? Vale No sé Me lo puse en primera persona Porque yo me la puse dos o tres veces En primera persona Y no me la pasaba Pues yo me la pasé más en primera persona Que en lo otro Ahora a lo mejor ¿Qué haces tú? ¿Eh? Que yo me lo pasé en primera persona Todo el rato ¿Todo el tiempo? Porque vas controlando Ya está, ya te lo pasaste No te creo No, estoy en proceso Estoy detrás de ti, ¿eh? Estoy detrás de ti, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, se supone que sí me lo pasé ahora A la primera, no a la segunda Estoy oyendo ahí ruiditos raros Vale, vamos ¡No! No me puedo creer Que me caiga afuera O sea Espérate Vamos Vale, controlo, controlo Uh, lo cogí No me lo creo ¿En serio? Vale, pero reaparezco rápido Porque me caigo Madre mía Ya te le cogió el truco No, pero me fui Sí, en primera persona voy bien Vale, pero Obispo se suicidó No Pobrecito Joder, tío Mierda de No, no ¿Quién está ahí? ¡Oh! Por caír mal otra vez Para que dé la vuelta Un coñazo Chacho, ¿por qué te lo pasas tan rápido? Voy a ponerlo en primera persona Fácil Sí, sí A mí no me gusta en primera persona Me mareo toda Bueno, no me mareo Pero no veo nada Yo también me suelo marear Pero no Esta vez me salió bien Sí, tú te mareas Cuando te conviene A veces Es que no veo No veo Me meo Me llevo así Me meo Me lío Te lías Sí, ves más Y después el coche No me cae dentro del puente Ya, a mí ahora O sea, caí dentro No sé cómo ¡Qué falso! Ya verá Hice ahí un malabarismo impresionante Vale, vamos Desde luego Y falta otra vuelta Así que, bueno Todavía queda No, sí Lo que tú das la vuelta Yo No sé ¿Pero ya te lo pasaste? O no, todavía no ¿Qué va? Si estoy en proceso Pues mira que a mí se me dan mal Estas cosas Pero será que tenía ganas De jugar a GTA Pero entra para adentro Entra para adentro Entra para adentro Última vuelta Vamos Venga, no No explotes, tío No explotes No explotes Buf Buf ¿Ya hiciste la vuelta? Sí Y queda primera la tía Es que Y queda primera Bueno, pues no hay que intentar Qué mareo Que todavía queda ¿Lo hiciste en primera persona al final? Sí Y es más fácil, ¿ves? Me resulta a mí más fácil O sea, tenía que Ni a que había sitios Para donde caerse Que veis Se cae delante de mis narices Dímelo Es que en primera persona Es más fácil Sí, claro Que tampoco No, porque tú lo estabas haciendo En primera persona también Yo probé Dije, voy a intentarlo así Ya verás que en el último Te voy a adelantar Te vas a poner nervioso Y no te lo vas a pasar Ya, yo lo estaba pensando Tranquila Ya lo estaba pensando yo Que me iba a pasar eso Voy a cogerte Estoy cerca de ti No te lo vas a pasar ¿Ya llega hasta la espiral? Sí Estoy en proceso ¿Ya? ¡Cáete! ¡Fruta! ¡Cáete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cáete! ¡Quiero ganar! ¡No, no, 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 no! Este se sale de la carretera Y no cae dentro del puente ¿Verdad que sí? ¡Shh! Dime que no caiste dentro del puente No, eso me pasó Casi me... Espérate que estoy pasándomelo No, no Vale, 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 vale Te baila el dedo No, 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 no No ¡Cáete! ¡No, caíste dentro del puente! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Ah, sí! ¡No floté! ¡Dios! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¿Qué tiene? Vale, no, no Vale, pero cae bien, tío Me diga ahora ¿Qué va detrás de mí? ¿Ya te lo pasaste? No caigas bien Ya, ya, ya ¿Qué va? Voy bien, voy bien No me lo pasaba Me queda una vuelta Y va a ganar No me lo creo Es que no me lo puedo... ¡Increíble! No me lo creo Dios mío, que esto se me dé bien Es raro Increíble Claro Yo si me lo pongo así También se me da bien, ¿sabes? ¿El qué? Tú lo hiciste en primera persona también Hombre Sí, pero yo me pasé la primera vez Sin no ser primera persona, ¿sabes? Yo lo intenté Pero no salió bien Y digo, bueno No, tío ¿Por qué el coche me baila ahí? ¿Por qué? No lo sé Ay, Dios mío Ay, mi vida Dale, vamos ¿Por qué tienes tanta suerte Y te lo pasas la primera Y yo nunca me lo paso la primera? Porque esas cosas suelen pasarme De vez en cuando No, no me lo pasas la primera Las segundas Las demás veces sí Pero la primera vez no Porque no sabía cómo era Vale, llegamos a la meta Sí Primera Increíble Te voy a mirar Por primera vez Te miro yo a ti Y me lo tomé Mira, y me explota ¿Quieres ver que me explota? Ya verás Me explota el coche Mira, 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 mira Mira, mira, mira Es que lo sabía, tío Lo sabía Siempre me pasa lo mismo Siempre Yo no exploté Ninguna de las tres veces de milagros ¿Qué asco? Voy a mirarte Voy a mirarte Voy a mirarte Venga, venga Que tú puedes Es que hay que tener suerte Para que el coche No Es que el coche Siempre me cae mal Siempre ¿Cómo haces tú Para que te caiga recto? Porque a mí eso no me sale Controlarlo desde arriba Pero la segunda vez Que pasé por ahí Casi O sea, casi caigo mal Mira Pero controlalo Controlalo Ahí, ahí, ahí Perfecto Ya, ahora sí ¿Alguien se lo pasó o no, tío? No ¿Y voy a quedar tercera? ¿En serio? Sí, ¿quién se lo pasó antes que tú? No sé Pero alguien se lo pasó antes que yo Y me imagino quién es Ah, pues no No El fácil Lo cojo Sí, el que va a segundo Que no creo que lo coja Pero bueno, da igual No lo cojo, tío Está lejos Jope, iba a quedar segunda Bueno, da igual Quedo tercera Entra en podio En podio Porque ya se lo pasó, ¿no? O no No, todavía no Está llegando, seguro Vamos, vamos Madre mía Estaba guapa la carrera que está No va nadie detrás de mí Sí, claro Pero hay que tener suerte Sí, suerte Por fin Suerte Una carrerita que tenía Suerte Hay que tener suerte Sí Sí Venga, va Que te llevas bien De la suerte Y de la habilidad Al principio, ¿sabes? Bueno, o sea Me lo pasé bien O sea, lo hice bien No me puse nerviosa Tercera Por fin Por fin Tercera Que hasta en podio Bueno Sí, en podio Lo que cabe Uy Yo me sé de uno Que va a quedar en EF Sí Y está intentando llegar Pero no Va a llegar Va a llegar Va a llegar No, pero le faltan más vueltas ¿O no? No lo sé ¿Que si faltan más vueltas? Que si le faltan más vueltas Corre Corre que no llega Corre que no llega No llega No Se queda a las puertas No Qué pena Oh Primera ¿Qué se siente? Decitos para mí Muy bien ¿Qué se siente Al haber tenido tanta suerte? ¿Me explicas? Fenomenal Es que ya verás La suerte que he tenido Vas a flipar Pues nada Lo dejamos aquí, ¿no? Mejor será Sí Pues nada, chicos Mi madre se vuelve loca Toma, toma, toma Está en plan I feel the power Eso lo tenía que haber cambiado I feel the power Bueno, chicos Espero que os haya gustado el video Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Yo, hasta acabas de ganar 15.000 Increíble Así es Impresionante Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil